Hola a todos, bienvenidos un día más a un vídeo del canal de la Alianza Starbar. Yo soy Lobo y como bien dice el título, hoy traemos de nuevo a nuestro querido amigo Slapstick, el que todo el mundo decía que era muy feo, pero como dice él, seré feo, pero doy hostias como panes. Así que a ver quién es el guapo que me dice que tengo un mal dibujo. Ya habéis visto, es un personaje, aquí lo tenéis, como digo yo, el mini Joker, con esa cara de malvado que tiene. Pero no es un malvado, no es un supervillano, es un héroe y aquí lo tenemos, ya lo vimos en la primera ocasión en nivel 70 y la equipación al 25 de lo que era capaz ese personaje. Ya os dije que no os fiaréis tampoco mucho del daño porque también era una cuenta beta de New Marvel que presta a los agentes estrella y todavía esa cuenta no estaba chetada del todo para poder ver todo el poder real del personaje. Aquí tenemos nuestro personaje, no tenemos de momento nada al máximo, yo aún tengo que subirle aún muchas estadísticas, tengo que colocarle algunos Urus, subirlos, aquí tenemos todas sus habilidades al 6, ya las mostramos en la primera ocasión. Aquí tenemos mejora de tipo universal en el puesto número 0 porque aún no está desbloqueado, solo hice una partida y me hizo 35 de golpe, a ver si hubiera suelte y se desbloqueara ahora con esta partida. Aquí tenemos los Isos, fuerza del Hulk cabreado, aún tengo que subir algunos y tenemos aquí un CTP de energía. ¿Por qué este CTP? Porque como os dije ya en la primera ocasión, por si acaso alguien no lo ha visto, vuelvo a repetir, es un personaje que tiene sus habilidades con muchos hits, muchos golpes, con lo cual así muy encadenados, uno detrás de otro, con lo cual un CTP de energía le viene fantásticamente bien para hacer mucho más daño y por ese es el motivo por el que le he puesto el CTP de energía. Aquí vamos a ir con Antivenom por el tema de la curación, para si nos falla, aunque tenemos la cuarta habilidad que recupera salud, pero me llevo Antivenom por si las moscas y el resto son Ignora Esquivas, nada de potenciador de daño. En la primera ocasión que os mostré al personaje, lo probamos en una fase 40, ¿de acuerdo? Y tardó en pasarse la primera fase de Corvus Clay con el mismo CTP, pero estando en nivel 70 y la equipación al 25, se lo pasó hasta el minuto 3.39 segundos, ¿de acuerdo? Y ahora en mi cuenta, siendo nivel 60 y la equipación al 20, vamos a comprobar cuánto tiempo tarda el personaje. Vamos a ver. Aquí esperáis a que salga los payasetes, se le da a la 4, luego a la 3. Ya me han dicho bastantes suscriptores que han notado que el jefe mundial se ha complicado un poco más con el tema, por ejemplo, de las trampas, ¿de acuerdo? Y sí que es verdad que tengo que darle la razón que ha subido un poco el nivel de complicación. Aquí tenemos otra vez payasetes, le damos a la habilidad, se nos ha escapado, lástima. Se nos ha escapado ahí. No estoy acertando ni una, ni una con el PROC, madre mía. A ver, ahora, ahora sí, hombre, ahora sí. Bueno, 3 minutos 50, hemos hecho mucho menos tiempo que la primera vez, estando en nivel 70 y la equipación al 25. Ya os dije que eso cambiaría un poco, depende en qué cuenta se pruebe el personaje, eso es algo normal. Ya os dije que en mi cuenta se notaría muchísimo más el daño. Vamos a cambiar de personaje. ¿Veis? Aquí, vamos a ver. No me está dejando ni moverme. A ver, vamos a ver. No me está dejando ni moverme. A ver, vamos a ver. Aquí hemos muerto, pero no pasa nada porque revive nuestro personaje. Ya os digo que sería complicado bastante más el tema de jefe mundial, sinceramente. Ahora se ha puesto más complicado. El tema de trampas, se activan más trampas a la vez. Eso es lo que me he dado cuenta, que antes se activaba una trampa y ahora son capaces de activarse dos y hasta tres trampas diferentes a la vez. Esto no estaba antes. Y ya se acabó. Nos han sobrado dos minutos. Ya os he dicho que superamos la primera... ¡Olé! ¡Olé! Se me ha desbloqueado a la segunda, tío. Al segundo intento. No me lo puedo creer. Fantástico. Fantástico. Mira, y aquí nos han dado, como os comentaba yo, lo del tema de conquista, que cada vez que te aumentaba te daban un premio, además de lo que te dan habitualmente, pues en el nivel 2 nos ha tocado 50 de antimateria, perdón, iba a decir 50 de energía. ¿Veis? Aquí estaban los premios. Por cada premio, ¿ves? Vamos por el número 3. En el número 3 nos darán otros 50. En el 40 nos darán otros 50. En 5 ya nos darán el baúl, que el baúl aquí nos podemos encontrar, pues, cosas bastante interesantes. Bastante interesantes. Y 15 de valor. O sea que, de momento, supongo que la han complicado un poco por este tema, por el tema de los nuevos premios. Pero, sinceramente, está muy, muy bien. No me importa que la hayan complicado un poquito más. Simplemente hay que estar un poco más atento al tema. Pues nada, contento. Mira, estaba diciéndolo antes. Digo, a ver si tuviera suerte y se me desbloqueara. Y, pam, desbloqueado. Fantástico, fantástico. Estoy teniendo bastante suerte de momento. Vamos a ver ahora. Vamos a probar ahora el personaje en una fase 61 de Tierra de Sombras. No es que sea un piso muy elevado, pero tampoco es un piso bajo. Vamos a ver. Vamos a ver el personaje sin estar potenciado al máximo. Vamos a ver de qué es capaz. Ahora, en cuanto termine de grabar el vídeo, me voy a poner a subirlo. Porque este sí que lo quiero en nivel 70. Aquí el problema que hay es que en Tierra de Sombras no te hace la animación esta del TVO, con lo cual cuesta más cogerle los tiempos a los bichitos. Pero bueno, mira, aquí si lo haces bien sí que se lo coge. Madre mía, qué destrozo le acaba de hacer. Pero destrozo, destrozo, ¿eh? Aquí viene de nuevo. Salen los payasetes. Le damos rápido. Y patapum, chilpum. Uno que la palmó. Veis aquí, si se apartan, ya no puedo hacerle lo del martillo este que da vueltas. Ya no le afecta igual. Vamos a ver. Ahora sí. Vamos a ver. Bueno, pues ya habéis visto, se ha pasado una fase 61 muy fácil, un minuto 22 segundos. En un minuto 22 segundos se lo ha pasado. Sinceramente, pues como ya os dije la primera vez, no os voy a decir nada nuevo. Este personaje es muy bueno. Hace muy buen daño. Es un muy buen premio, sinceramente. Ya estaba cansado, como ya os dije con anterioridad, de que no sacaran premios que estuvieran a la altura. Como por ejemplo esta Aero. Aero no me gustó nada. Muy poca supervivencia. Tienes que jugar muy al quite, porque si no te la matan enseguida. Tampoco era un daño que dijeras tú, wow, qué daño hace. Sin embargo, este es una maravilla. Una maravilla. Me voy a poner a ello, a subirlo a nivel 70 y volveré a traerlo cuando ya esté al máximo. Y veremos entonces el potencial máximo que puede alcanzar nuestro mini joker. Pues nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Cualquier duda, cualquier consulta que queráis hacerme, me la dejáis abajo en comentarios. E intentaré resolver vuestras dudas lo antes posible. Yo soy Lobo, me despido. Nos vemos en un próximo vídeo.